¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Me ha parecido un partidazo En el que yo creo que hemos ido todo el partido por detrás No solo en el marcador sino de juego también Yo creo que Cáceres ha jugado mucho mejor que nosotros Especialmente nos ha hecho muchísimo daño la dirección de Marco Nos creaba muchísimos problemas Pero bueno poco a poco íbamos ajustando Y sabíamos que si nos manteníamos en el partido Evidentemente la presión era más para ellos Venían de dos derrotas Y podía pesarles Era la intención Tampoco hemos podido hacer otra cosa Porque la verdad es que Ha habido momentos que parecía que podían romper el partido Pero sabíamos que si llegábamos igualados al final O en unas distancias más o menos Pues podíamos tener opciones Y es lo que ha pasado Yo creo que se ha visto un equipo que juega con muchísimo corazón Que ha trabajado muchísimo Porque dentro somos inferiores físicamente Hemos estado muy bien Y bueno también creo que al final Pues bueno partidos que son así Los detalles marcan Y creo que bueno pues La última canasta de Lázaro Pues ha decantado el partido para nuestro lado Por un detalle Pero estoy muy contento Porque en la segunda parte Hemos defendido muy bien Y sobre todo en el último cuarto Hemos hecho un par de cambios defensivos Con muchísima concentración Y solo hemos concedido en los últimos minutos Una canasta de Medina Muy bien defendida por otra parte Pregunta por favor El ritmo en el marcador Quizá lo ha llevado Cáceres Pero el ritmo del partido ha sido como ha caído luego Bueno nosotros teníamos muy claro Que todo lo que fuese marcador De anotación elevada El partido era para Cáceres Y es lo que intentábamos Agarrarnos al campo Y que el marcador fuese lo más cercano A los guarismos en los que nos podemos mover Nosotros Atrás creo que estamos muy bien Estamos defendiendo muy bien Pero en ataque Nos está costando un poco más Porque al igual que Cáceres Somos un equipo nuevo Y tenemos mucho margen de mejora Si a Sol e Unes que hoy Pues curiosamente Que hayamos metido La canasta definitiva Con un triple Cuando ellos La zona 2-3 Nos ha hecho muchísimo daño Y hemos estado muy mal De ataque En el lanzamiento exterior Pues sí Pero nos ha venido bien también La zona de ellos Porque el ritmo Como tú dices Hacía que fuese nuestro Y mientras que el ritmo fuese nuestro Teníamos más opciones de ganar ¿Qué crees que ha cambiado En la segunda parte Para que en la primera Cáceres Llevase solo dos perdidos Y en la segunda Ya he provocado un 15? Bueno, hemos tenido que ajustar mucho Sobre todo la situación De pick and roll Con Marco Porque en la primera parte Lo ha jugado muy bien Y en la segunda parte Yo creo que hemos ajustado A pesar de que Él ha seguido a muy buen nivel Y luego también Yo creo que Lo que te he dicho antes Ellos Ha habido dos, tres veces Que tenían el partido ganado Pero al ver que no acababan De romperlo La presión Digamos Se les ha pasado a su bando Y eso provoca a veces Imprecisiones o pérdidas Yo creo que Cáceres Tiene equipazo Antes pensaba Que era favorito al ascenso Lo sigo pensando Pero hay que tener en cuenta Que una parte muy importante De este equipo No es la primera vez Que juegan Cáceres Es la primera vez que juegan aquí Y les cuesta mucho Entender situaciones Y nosotros Hemos hecho bastantes ajustes Defensivos Cambios de defensa Es una parte Que han provocado pérdida Y luego Mis jugadores Ver que tenían opciones Todavía de partido Les ha dado Más aire Y más piernas ¿Cómo has vivido Que te ha parecido La jugada Que se ha asignado a Marco Y los árbitros Que se ha asignado Para el partido Pues mira Si te digo la verdad En el banquillo Hemos gritado Que parase Porque lo hemos visto Y lo primero que hemos pensado Es que al saltar Ya ha hecho un tiro Más que un tirón Que parecía un esguince Pero A mí mi jugador Me ha dicho Que no lo ha habido Ahí la responsabilidad Es del árbitro Que tiene que parar el juego Nosotros Te voy a decir la verdad Para que no quepa ninguna duda Si sé que el partido Va a acabar uno arriba Yo no le pido A mi jugador Que pare Pero en ese momento Le he pedido que pare Él no lo ha oído Es decir Que no estoy intentando Con esto Justificar Ni nada Pero Si yo En ese momento La primera relación Que tienes Es pedir que pare Porque se ha caído Y no sabíamos Lo que teníamos Y por eso Mi jugador Creo que se ha acercado Y le ha pedido disculpas A su banquillo Pero es verdad Que viendo como ha sido El resultado Pues hombre Llama la atención Cuando menos